Buenas santas tardes, República Dominicana, la tele en realidad al estilo Iván Ruiz, tutelada y dirigida por don José Augusto Tomé, ya está en el aire. Hoy, programa especial, inmenso programa especial a una gloria de la televisión, de la radio dominicana, Corporal, el hombre del pueblo, vive hoy. Y natural siempre los lunes, poner en manos del creador este programa de televisión, reverendo Pastor Vidal, disponga usted. Dios del cielo y de la tierra, te damos gracia por los dones que le diste a Colporán y por el legado que nos dejó. Te damos gracia, oh Dios, por la Villa de Vallenuevo, oración respondida. Gracias, Señor, por el acuerdo del gobierno con la oposición de Venezuela, otra oración respondida. Y en este momento, Dios, te presentamos la Dirección General de Impuestos Internos, que denuncia que hay un grupo que se queda con el 40% de los impuestos. Ayúdanos, oh Dios, a recuperar ese dinero para invertirlo para los pobres. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecimiento, peticiones y el show del mediodía comienza a salir para todos. Hoy es un día muy especial, en un día que vamos a dedicar a un grande de la televisión. Ese que le dio esperanza a esas personas que vienen de la nada. Un hombre que quedó huérfano de padre y no quería ver a su madre luchar y batallar para poder conseguir el dinero para el sustento. Y desde pequeño tuvo que buscársela. Y buscándosela y buscándosela, aprendió y se hizo grande. Y se hizo grande entre todos nosotros. Y ayudó a que muchos pequeños también pudieran hacerse grande. Fue un hombre que cuando se menciona la radio en República Dominicana hay que decir su nombre. Y cuando se habla de la producción y la dirección y presentación de televisión también hay que hablar de Corporán de los Santos. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado a él. Porque te recordamos vivo, te recordamos alegre y te recordamos siempre. Un 15 de julio de 1939 en el Pomier, nace en República Dominicana uno de los hombres más visionarios de la comunicación. Su duro batallar por la vida no le dieron bajo ninguna circunstancia el temor de saber que iba a lograr cada objetivo que se trazara. Limpiabotas, lavador de automóviles, trabajó en una empresa cargando sacos, amaneciendo. Más no obstante estos obstáculos, ninguno impidieron que lograra su objetivo ni sus sueños. Estudiando en la voz dominicana se hizo locutor. Luego se hizo uno de los más grandes promotores de una marca licorera. Y más adelante creó un emporio y una forma natural de hacer radio y luego televisión. Hoy el show del mediodía sale para uno de los grandes íconos de la popularidad en República Dominicana, Don Rafael Corporán de los Santos. Bienvenidos sean todos. Había una vez un niño que caminaba, que caminaba. Desde el Santo Domingo, capital de la República Dominicana, para todo el mundo. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad. Gracias. Para seguir disfrutando la mejor programación, entra a nuestro canal de YouTube, Color Visión Canal 9. Suscríbete y entérate de la mejor programación y programas en vivo en las redes. Color Visión, siempre lo mejor. 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 해주ión. JUAN poneQue JACO 네가 Novaví, Epic wrap, ¡an Gracias. 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 Al Practicion Antonio mientras a partir de este estudio uno se retrotrae a recuerdos, a recuerdos de hace muchos años. Por eso hay que mostrar esta parte del estudio vacío. Este es el estudio Rafael Corborán de los Santos que comenzó en 1987 a transmitir Sábado de Corcorán. pero quizás mucha gente no sabe que en 1980 cuando el señor José Augusto Tomé y Adriano Rodríguez arrendaron la programación de Color Visión en la parrilla programática de los periódicos estaba que el gordo de la semana se iba a transmitir de 12 a 4 y que a las 4 de la tarde iba a arrancar un programa que se llamaría Telegosando con Corporán eso es un dato quizás para mucha gente inédito Corporán estaba en la radio mucha gente no concebía ese Corporán de la radio con ese estilo tan poco usual en la época y muy rompiente pues venir a la televisión y sin embargo unos años después aquí mismo en Color Visión comienza Sábado de Corporán ese diseño se hizo originalmente con Jean Luis Jorge pero estaba muy cerca también Ángel Puello estuvo prácticamente en los mejores momentos de Corporán de los Santos Jean Luis Jorge luego Ángel Puello se encargan de diseñar todo ese concepto innovador para la época 87, 88 aquí en este mismo estudio de Color Visión en ese momento era el estudio B ahora es el estudio Rafael Corporán de los Santos en honor a ese hombre pueblo a ese hombre que vivió toda su vida para ayudar a los demás siempre he dicho que Corporán tuvo muchos defectos como los tenemos todos pero tenía un solo norte y era ayudar era ayudar uno ha escuchado muchas anécdotas de gente que trabajó con él una vez una gente en una emisora que tenía un gran problema él le dejó dicho que él había nacido para tener una carga una carga para ayudar a los demás y lo que estoy diciendo me eriza yo nunca tuve esa cercanía con Corporán esa cercanía tan, tan tan de cerca sin embargo él siempre me mostró mucha diferencia me mostró admiración me mostró respeto recuerdo cuando yo empecé aquí en el 2000 como gerente de producción como inmediatamente se me acercó y se me acercó Ángel Puello también que en ese momento era el productor en uno de los mejores momentos de Corporán de los Santos y uno aprendió a querer a Corporán que ayudaba más allá de lo normal que daba hasta lo que no tenía y esa es la realidad y a mí me preocupó que seis años después pasase este, este día este día donde conmemoramos seis años de su partida física que pasase desapercibido porque entendía que íbamos a mandar una mala señal íbamos a mandar una mala señal porque si un hombre dedicó toda su vida a ayudar ayudar a mucha gente a salvar muchas vidas porque eso fue Corporán en esencia si dejábamos pasar este día como que nada había pasado no sé la señal que uno enviaría aquí está su recuerdo aquí está su legado aquí está su obra yo quiero que me acompañen un poquito hacia el mural pero antes de acompañarme y yo llegar hacia ese mural están dos grandes de la República Dominicana dos grandes de aquí de Color Visión que son Freddy Verasgoico y Rafael Corporán de los Santos en un momento Corporán dueño de los Sábados y Freddy Verasgoico dueño de los Domingos aquí en Color Visión que es la casa del talento dominicano aquí habitaban ellos los dos más grandes de programas maratónicos de todos los tiempos pero también los dos que dedicaron su vida y su obra y la televisión para ayudar a los demás miren que coincidencia uno los sábados y otro los domingos sus programas eran bien producidos de entretenimiento variados sociopolíticos pero ambos se dedicaron a ayudar a los demás ambos vivieron para servir y yo creo que realmente eso es lo que nosotros queremos resaltar en estas dos horas que vamos a dedicar enteramente a Rafael Corporán de los Santos para recordar un poquito de su historia y mucha gente que habrá de venir aquí a este estudio mucha gente que estuvo cercana a Corporán algunos algunos hasta su último aliento y eso queremos recordarlo hoy queremos recordar esa parte positiva que fue la más grande de él que fue la mayor de él de Rafael Corporán de los Santos vamos a conocer un poquito de su historia en esta biografía y cuando volvamos acá en este pasillo que divide el estudio Freddy Verasgoico del estudio Rafael Corporán de los Santos nos acercamos al mural para después entrar a nuestro estudio del show del mediodía e ir recibiendo a nuestros invitados especiales junto con nuestro elenco de la tele realidad bienvenidos a este homenaje a Rafael Corporán de los Santos el hombre pueblo Rafael Corporán de los Santos mejor conocido como Corporán productor presentador de televisión empresario político pero sobre todo un servidor a la merced de los más necesitados de la República Dominicana vamos a hacer una cosa con esta señora mire ese barril está lleno de dinero que lo da el Banco Popular yo lo voy a cerrar lo voy a poner en la camioneta y se lo voy a subir en la camioneta y ese barril que le dicen cuando ya usen vamos a hacer una pyros en la camioneta cuando desde The ...de sus orígenes, hombre que creció en medio de las precariedades, siempre se identificó con los de abajo, su ingreso a la televisión marcó un hito, pues su sábado de corporán inició con patrocinio de prestigiosas empresas. A mediados de la década de los 80, sale al aire sábado de corporán, por la hermana cadena de televisión dominicana Color Visión. En decir que él creía que este sábado de corporán iba a ser un éxito, y fue el primero en felicitarnos por la televisión. Muchas gracias, mi hermano, por su nobleza. Muchas gracias. Aquí estamos. Muchos dijeron que este programa no servía, que no había talento para hacerlo, pero aquí estamos, con la ayuda de Dios. Yo dije el primer día del programa que nosotros íbamos a poner el trabajo, pero que el pueblo dominicano iba a poner el talento. Y el pueblo ha puesto el talento. Yo he puesto el trabajo. Bueno, empezamos a conocer un poco de la historia de Rafael Corporán de los Santos, una historia que mucha gente conoce en este país, pero también vamos a conocer testimonios de lo que Corporán fue, lo que Rafael Corporán de los Santos fue desde sus inicios, finales de los años 60 y principios de los 70, cuando empezó con Radio Popular. Y siempre su norte fue servir. Radio Popular, la novia del pueblo. Esas unidades móviles que no eran solo para transmitir programas en vivo desde diferentes lugares. Esas ambulancias que desde que él empezó, su principal inversión era esa. Esa parte de solidaridad social. Eso es lo que nosotros queremos recordar. Y eso es lo que nosotros queremos inspirar. Esto nació por una llamada de Alexis Barrera Corporán. Sobrino de Rafael Corporán de los Santos. Porque tengo que ser honesto. Y quiero que este programa se haga con toda honestidad. Para que quede la esencia. Para que quede lo genuino de lo que nosotros queremos resaltar. Y Alexis quería que nosotros le diésemos 8 o 10 minutos. Y fue tomando cuerpo y yo dije no. Yo creo que Corporán merece no uno. Merece varios programas. Pero por lo menos el show completo este lunes, Alexis, y tramítalo a la familia Corporán, vamos a dedicarlo en homenaje a la obra de Rafael Corporán de los Santos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Bienvenidos a Corporán, el hombre pueblo que vive en nosotros. ¡Buenas tardes, pueblos del mundo! Desde esta plataforma, por Color Visión, primera y primada Color Visión, presentamos para todos los países del mundo, por la cadena sur, cubriendo toda América, el programa que nació sabiendo y vendiendo, el toque de queda sabatino en la televisión dominicana, sábado de Corporán, y ya con ustedes, su anfitrión, el ícono, el más difícil de clonar, que nadie ha podido con él, nuestro anfitrión, Rafael Corporán de los Santos. Rafael Corporán de los Santos, que está presente porque se siente en los rostros de cada una de las personas, que simplemente no pueden ocultar tanta emoción, al recordar todos los momentos compartidos y todo lo que él hizo por cada una de estas armas que están con nosotros, todo lo que se compartió con él. Aquí se siente que está Corporán, Rafael Corporán de los Santos. Julio, ¿me decías? Ese que tú escuchaste ahí es Eduardo Santana, quien era una de las voces principales del programa Sábado de Corporán, que marcó un antes y un después la televisión sabatina del país. Salir de las radios, de hacer gozando con producciones Corporán, a la televisión, a romper un esquema, era prácticamente algo que se veía imposible. Pero Corporán trajo todo su equipo de las radios hacia la televisión. Más que el equipo, todas las ideas innovadoras que tenía, porque era un hombre con mucha visión, y sobre todo un hombre del pueblo, que entendía que hacer radio y televisión social, daba los resultados esperados, y por eso estamos nosotros aquí rindiéndole un homenaje y un aplauso bien grande a don Rafael Corporán de los Santos. Por eso el show hoy sale para Rafael, un hombre pueblo, un hombre noble, un hombre que viene desde la base de la sociedad y que demostró que no había parámetros para llegar a lo que tú quisieras. Y también demostró que en cada momento hay esperanza y que en cada momento hay alegría. O sea que yo quiero que hoy, todos los que estamos aquí presentes y ustedes en sus casas, recordemos a Rafael Corporán de los Santos con muchísima alegría, porque Corporán vive. Más de la realidad, sigue. Más de la realidad, sigue. Es un niño que caminaba, que caminaba Por todos los caminos se la buscaba, se la buscaba Había una vez un niño que fue creciendo y fue consiguiendo esperanza y paz. Hoy el niño es un hombre que tiene el nombre de amor. Los Santos es, ante todo, un ejemplo. Es un ejemplo de superación. Nacer en un barrio marginal, en una familia pobre extendida, donde se ausenta el padre desde sus inicios y la madre, doña Anita, mártir y heroína, para mantener y encaminar a sus hijos debe de esclavizarse a la cotidianidad del agua, el gabón y la batea, a lavar y a planchar por una miseria. Tiene los méritos que no caben en el diccionario, sino en el corazón. Amanecer y encontrar el fogón apagado, sin esperanzas de que esté encendido a las doce del día, obliga a que el niño joven, desde los once años, tenga que salir a la calle para que la familia pueda sobrevivir, limpiar zapatos, vender billetes, lavar carros donde chiquitín y vender periódicos. Esto no le impide ir a la escuela, graduándose de bachiller en la Escuela Eugenio María de Hostos, en la ciudad de Santo Domingo. Consiguió una beca para estudiar locución en la Escuela Universidad de la Voz Dominicana, cuando la era, era con Trujillo y con Petán, pero tenía que trabajar para que la familia sobreviviera, y se dedicó a ser locutor de guaguas anunciadoras por las calles de los barrios, y a cargar por las noches en su calidad de obrero, sacos llenos de maní en la sociedad industrial dominicana. Y con estos sacrificios y entrega, Rafael Corporán de los Santos se graduó de locutor, conociendo y compartiendo esta jornada con Osvaldo Cepeda y Cepeda, Tito Campuzano, Pedro Muñoz Batista, Johnny Ventura, y José Francisco Peña Gómez. Su camino no era el de las letras y de las academias, sino el campo del arte y de la comunicación. Comenzó a ejercer su profesión como locutor en las emisoras Radio Continental, Radio Reloj, La Voz del Trópico, RPQ, y Radio Tricolor. Convirtiendo su programa estelar, gozando con producciones Corporán en la sensación, en el programa más exitoso de toda la radio dominicana de su época. Con una dimensión nacional e internacional, crea en el 1988, manteniendo exitosamente por 21 años su programa educativo de entretenimiento Sábado de Corporán, el más impactante, imponente y popular de la televisión del Caribe y de América, el cual ha sido la escuela de talentos más trascendente del país en los últimos 40 años. Ha sido un exitoso empresario, adquiriendo a Radio Popular y construyendo posteriormente el circuito Corporán, el cual estaba integrado por 16 emisoras de radio con la mayor audiencia nacional. Sin ser un político profesional ni un profesional de la política, como él mismo ha confesado, salió electo alcalde de la ciudad de Santo Domingo, logrando con su presencia que el partido reformista por primera vez en su historia lograra la alcaldía de la ciudad primada de América. Pero al llegar a la plenitud de su vida, lo más importante no es haber triunfado como empresario, como político o como profesional de la radio y la televisión, sino el haber sido útil a los demás. El haber contribuido a la revalorización de su país en ser un ejemplo nacional de superación, trascender a la pobreza material, sentir orgullo de su origen, no renunciar a su gente, a su barrio, volver a ellos, entregarse, darse, estoy seguro que es su mayor satisfacción. Rafael Corporán Corporán de los Santos, orgullo de la nación, es hoy un ícono, un ejemplo, una leyenda. Su vida ha sido un dar y un sembrar en un proceso permanente de generosidad. Corporán simboliza y es hoy la esencia del pueblo dominicano. ¡Ay! Hoy, como hemos visto, tendremos un programa súper especial y vale la pena destacar también que dentro de la radio corporal rompió con muchos esquemas, entre ellos, crear un programa a la medianoche para ayudar a la gente que no tenía recursos para visitar una clínica o un hospital y si tenía alguna emergencia que se llamaba la hora 25. Recuerdo que hace unos años, hace ya bastante tiempo, unos 20 años, en una localidad donde yo residía junto a mi mamá y mi papá, en un barrio, un sector marginado como los Alcarrizos, escuchamos a una señora que decía llamen a Corporán a Radio Popular que tiene una ambulancia disponible cuando hay algún caso de emergencia y efectivamente mucha gente le agradece hoy su salud y que estuvo en situación vulnerable fue salvada por esta iniciativa de Rafael Corporán de la Santa con la hora 25 una ambulancia disponible para todo el que la necesitara. Hoy vamos a tener un programa donde usted va a conocer esa historia pero va a conocer otras historias historias específicas que usted quizás no sabía porque no son públicas de quién era la persona quién era cómo era el alma de Rafael Corporán de los Santos que celebramos en el día de hoy en tu telerealidad. La telerealidad sigue. Que los demás canales se unifiquen porque esta es la pauta televisiva de la semana sábado de Corporán sigue. ¡Gracias! 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 200 puntos y un Orien préstamelo. Había una vez un niño que caminaba, que caminaba Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, para todo el mundo Dominican Watchman Nacional, gente segura y confiable Gracias por ver el video Gracias Color Visión La Casa del Talento Dominicano Felicita a sus nominados a los Premios Soberano 2018 Programa Diario de Entretenimiento El Show del Mediodía Esta Noche María Cela Animador del Año Joel López Frederick Martínez, El Pachá Presentador, presentadora de televisión Iván Ruiz Yagna Tavares Pamela Sue Programa Semanal de Entretenimiento Pégate y Gana con El Pachá Programa Semanal de Variedades Con Yagna Pamela Todo Un Show Programa de Temporada Trayectoria Juan Carlos Alvelo Locutor del Año José Lora Yocasta Díaz Nairobi Viloria Programa Temático de Entretenimiento Énfasis Programa de Humor El Show de Raymond y Miguel Comediante del Año Miguel Céspedes Raymond Pozo Somos el canal con más nominaciones Muchas felicidades a todos Color Visión Siempre lo mejor Para seguir disfrutando la mejor programación Entra a nuestro canal de YouTube Color Visión Canal 9 Suscríbete Y entérate de la mejor programación Y programas en vivo En las redes Color Visión Siempre lo mejor Que no son canales Tod stage En la mejor programación Na parte En las redes bilang Eu Singap Axel Gracias. 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 También tenemos a Kuki, que fue Corporate. Claro que sí, el sueño de todas nosotras se inició en este maravilloso programa, lo cual todas agradecemos porque no es fácil decir que los sueños se cumplen entonces a tan corta edad nosotras pudimos cumplir ese sueño al lado de una persona pues que nos apoyó toda la vida. Olivia Olivia Gómez, sí, comencé en el 88 con mis compañeras Lizelo y yo comenzamos en el 88 Kuki después entró comenzamos Lizelo, Doris Ramírez, Virginia Fría y Olivia Gómez ¿cuál fue la otra? no, fuimos la primera y después fueron las segundas que vinieron y había como todo un concurso alrededor donde muchísimas muchachas podían desarrollarse y no tan solo eso señores el que el ser corporeal tenían que trabajar y era un privilegio que después lo entendimos con el tiempo porque cuando tú estás llegando a una a una actividad en ese momento un poco el hobby un poco la atracción de ser modelo de trabajar en la televisión no sabíamos el impacto que esto iba a tener posteriormente en nuestras vidas y yo siempre digo que ahí fue donde todo comenzó porque siendo niños evidentemente y niñas porque conformábamos tanto sábado de corporal como sábado chiquito después se fueron trazando las pautas para que posteriormente nosotros eligiéramos los caminos que elegimos muchos de nosotros elegimos bueno pues ser presentador ser productor ser coordinador de piso ya profesional ser editor productor de televisión productor de programas y demás es decir de todo ahí salió las presentadoras salió de todo y todo muy bueno todo muy bueno ahora yo veo estos jóvenes que ya hoy están realizados con sus empresas desde don Carlos Vázquez que inició en la producción don Gianluis Jorge posteriormente Ángel Puello Edilina Tactú Carlitos Reyes y un sinnúmero de una playa interesantísima de profesionales en todos los órdenes del arte que a uno lo que le da es satisfacción poder hoy pasar un poquito de ese balance y ver como tantas personas queridas ver tantos rostros que uno dura tantos años sin ver este programa esta figura este padre nos impactó de manera tan positiva y que se ha y ha trascendido en el tiempo así que en el día de hoy yo particularmente quiero pues expresar mi gratitud eterna a un hombre que nos dio no nos dio el pescado sino que nos dio la vara de pescar para que nosotros a través de estos medios pudiéramos hacer vida en los medios de comunicación querías decir algo Kuki que fue la plataforma no solamente para nosotras sino para muchas personas que actualmente están en diferentes medios de comunicación uno evalúa y tú ves de cada programa hay uno o dos talentos que salieron de Sábado de Corporan yo quisiera que vayan pensando aquí también tengo Huguito Huguito que es es un hombre ya él es ahijado verdad de Corporan Huguito bueno si ahijado fui el último presentador de Sábado Chiquito de verdad fue un honor que bueno quien me dio la oportunidad fue mi padrino porque un día le digo yo a mami quien era productora de Sábado Chiquito mami yo quiero presentar yo quiero presentar mami estaba negada no quería porque tenía porque tenía 5 años entro yo a Sábado Chiquito a presentar un segmento y llama a mi padrino mira que presenten Huguito como el nuevo presentador de Sábado Chiquito mami ¿qué? mami no quería y llamaba llamaba pasaban como 30 minutos y llamaba llamaba que no que presenten Huguito y bueno yo conocí al Corporan que era familiar después de Sábado Corporan bueno Angel Luis está ahí que lo sabe nos íbamos a comer después de Sábado Corporan era un hombre que llamaba todos los viernes o jueves para saber como yo estaba y de verdad me quería muchísimo y yo también lo quería muchísimo yo quiero que vayan pensando en anécdotas graciosas en cosas que vivieron con Corporan para que los compartan con toda la gente de la tele es realidad que hay muchas yo sé que hay muchas una o dos que sean graciosas que sean que en realidad se le haya clavado en el alma en lo que vamos con señor Vos estamos aquí Dolph estamos aquí esta es la tele realidad que hoy sale en homenaje a don Rafael Corporan de los Santos y todos los que tenemos más de 20 años en los medios de comunicación en algún momento tuvimos vinculación o acercamiento con Rafael Corporan de los Santos y en este preciso instante pues nuestro equipo parte de nuestro elenco que está aquí hoy pues va a mostrar parte de esa experiencia y del contacto que tuvo con Rafael Corporan de los Santos Aridio los familiares de Rafael Corporan de los Santos deben sentirse satisfechos de haber tenido un ser humano tan bondadoso tan humilde como él que ayudó a mucha gente de este país Rafael Corporan de los Santos era tan especial que ayudaba a la gente a conseguir trabajo le conseguía trabajo a la gente o sea él usaba realmente la humildad que le caracterizaba para que el pueblo entienda que el pueblo entienda la realidad de lo que estaba sucediendo en esos momentos cuando la gente se acercaban a él esos momentos de la hora 25 como bien acotaba Julio Clemente una ambulancia disponible de madrugada todas horas que la gente solo tenían que llamar y yo sé que hay mucha gente que a esta hora están viendo el programa y están llorando porque quizás en ese momento esa ambulancia estuvo ahí para ellos o para un familiar de ellos Rafael Corporan de los Santos un hombre que este pueblo jamás jamás podrá olvidar todavía usted escucha en las calles ese hay de Corporan porque Rafael Corporan de los Santos era un creativo original era un creativo natural nació con eso y de verdad que yo le reitero a este pueblo de la república que Rafael Corporan de los Santos no ha muerto ni morirá jamás para nosotros Miguel Ángel bueno la historia alrededor de Corporan para mí tiene un significado muy especial el día 20 de marzo de 1970 yo entro a trabajar a Radio Continental y quien me recibe es Rafael Corporan de los Santos y me dice ¿de dónde tú vienes? digo de la Vega dice aquí vas a aprender a ser el locutor que tú no fuiste en la Vega no fuimos adentrando tanto con una amistad que fue más que una hermandad como chiste debo decir o como anécdota simpática que él tenía Dominguín que era uno de sus ayudantes y él decía Dominguín esto era en radio a las 3 de la tarde en Radio Continental yo quiero que usted vaya a la Ana Valverde número 24 donde hay una señora que no ha comido váyase en el helicóptero entonces le poníamos el helicóptero en un sonido desde el estudio después nos fuimos adentrando tanto con Corporan que cuando me dice siendo yo director de la revista Escala voy a televisión y quiero que hagamos una prueba con todos mis periodistas amigos y lo hicimos en el estudio que hoy se llama Rafael Corporan de los Santos pero la anécdota más simpática la que más me impactó fue en una oportunidad estando en el restaurante Metropol de San Juan de Puerto Rico Soy el Apoyo Miguel Ángel Herrera Fanny Santana y éramos cuatro se nos acerca un empresario argentino multimillonario y nos dice ustedes conocen a Corporan yo pongo mi jet esta noche para que vamos a República Dominicana a conocer la cadena sur llevó a Corporan a hacer una tarjeta telefónica bueno la compañía que se vendía en toda América Latina y hoy día gracias Corporan antes de continuar con este programa wow muchas emociones encontradas en este momento nosotros queremos pues lo que pasa es que Miguel Ángel estuvo muy de cerca también cuando dirigía la revista Escala y mucho antes de todo eso cuando estaba en Radio Continental y Miguel Ángel y el mismo Salvador son muy sensibles y yo creo que aquí vamos a vamos a recordar a Corporan con sonrisas con alegría pero es inevitable que se escapen lágrimas recordando a este hombre que vivió para servir por eso que nosotros estamos haciendo esto simple algo que Alexis nos pidió pequeño espacio y nosotros consideramos que no que él merecía el espacio completo y en unas horas armamos esto y que bueno que mucha gente esté aquí hay otros que van a estar a través del video recordando la obra de Corporan yo le decía Alexis que me daba las gracias en nombre de la familia y decía que no yo creo que esto es un compromiso para que la nueva generación también esto sirva Corporan sirva de inspiración a que la comunicación se puede usar para ayudar a que uno tiene que dar de lo que uno recibe y ese ejemplo ese ejemplo que nos dejó Corporan de esa obra de dar algunos dicen que dio demasiado pero hay que dar hasta que duela y hay que recordarlo hay que recordarlo así es Iván vamos a presentar parte de una entrevista que le realizaré a Alicia Ortega nuestra compañera del canal Alicia Ortega en el año 2007 en este homenaje que le tenemos merecido conmemorando la vida y el legado de don Rafael Corporan de los Santos 5 guardias 3 pesos eran 15 pesos y yo recuerdo que una noche salió siempre salían de un sitio llamaba yo murí yo estaba pequeño estaba por ahí por la calle 12 detrás de radio televisión dominicana y yo recuerdo que un día llegó un un militar que se le había botado encima de su ropa una leche batida cuando esos militares usaban camisa manga larga se le ensució toda la camisa y él le tocó mamá con el derecho de que ella debía levantarse los cuatro que estábamos ahí mamá y tres hermanos y tenía ella que levantarse a lavar la ropa secarla con un pedazo de funda de esa que usan en los colmados secar la camisa secar la cosa y luego plancharla y un día él estaba diciendo palabras obscenas de algo que le había pasado un prostíbulo y yo dije bueno nosotros somos pobres muy pobres pero no estamos para recibir insolencia para recibir indecencias ni para recibir palabras fuera de tono ni que no comulgaban con mi madre que era evangélica mi hermana mayor que era evangélica mi abuelita que era evangélica y entonces yo lo que hice fue cuando él salió que le puse el petillo a la puerta en una tranca que se ponía así un palo era así tuve un palo ahí lo cruzaba y cerraba la puerta y desde que salió el militar yo cerré la puerta boté la batea boté el jabón boté lo que eran los utensilios de mi madre con lo que ella nos mantenía el trabajo que ella hacía con sus manos ella botó todo eso y entonces yo me puse a vender manía a vender periódico y hacer cualquier trabajo que impidiera que mi mamá para mantenernos tuviese que mantener lavarle la ropa a cuatro o cinco guardias la vasen y planchársela usted aprendió a muy temprana edad que si usted no salía a trabajar a buscar dinero pues usted iba a seguir en el mismo círculo vicioso desde que nací buscándomela como dice la gente del pueblo yo no tenía chance de que alguien me diese un pedazo de pan o me diese la comida o nada mi hermana buscaba vendía dulce leche y luego en la tarde pues entonces yo lo que vendía era manito pero nosotros no tuvimos tiempo de que alguien llegara con el pan nuestro de cada día ese fue un trabajo en el 2007 que le hizo Alicia Ortega donde descubrió mucho de la parte humana de corporán y veíamos un corporán como siempre muy genuino demasiado genuino auténtico tan él por eso es que de alguna manera nosotros queremos hacer esto y hacerlo todos los años igual que con Freddy Verás Goico porque su vida la dedicaron a ayudar entonces esta nueva generación que va a recordar de ellos Luisito Martín que hizo tanto correcto fundamentalmente toda esta gente que vivió para ayudar que usó la televisión y sus herramientas de comunicación para ayudar eso es lo que nosotros queremos resaltar estimular incentivar a la nueva generación y los más pequeños que no lo conocen que lo conozcan y que sepan lo que hicieron lo que dejaron que este legado es lo que le da esencia a la vida y lo que hace que podamos permanecer más allá de la propia vida en la tierra eso es lo que nosotros queremos hacer están llegando mucha gente cercana repito que hablé con algunos de los hijos de Corporan algunos están fuera en los Estados Unidos el mismo Elías Barrera también que nos envió una comunicación muy hermosa hablamos con Rafito hablamos con Corporancito hablamos con Cristian que también vamos a ir viendo testimonios de ellos vía celular nos hubiese fascinado que estuvieran aquí ahí veo que llegó por aquí el comandante Aníbal Bravo lo veo por aquella mesa Sergio Hernández Ada Guzmán Sergio Hernández lo veo por aquí también van llegando allá veo también acá aquí Vargas que también está por ahí y en el próximo bloque vamos a acercarnos también con Grisel la viuda Corporan ¿no? y su hijo su hijo su último hijo ¿no? su más reciente Ángel Luis escuchando un testimonio de Grisel y que yo quiero que nos los dé aquí al final del programa porque yo quiero que lo recordemos todo yo quiero que hoy recordemos todo porque esto de alguna manera va a quedar para la historia y esas últimas horas de Corporan también yo la quiero conocer el show sale para todos esta serie en realidad sale para el campeón de la televisión dominicana Corporan de los Santos Grisel por favor perdón yo sabe yo sabe que no que tú eres tremendo no pero a mí me gusta algo también cuando tú me mandabas comerciales ¿qué era lo que yo te hacía? ¿ah? tú me decías ir y por favor vamos comerciales y yo te hacía otra cosa que a ti te encantaba pero cariñosamente vamos a comerciales ahora no pero primero ahorita más comerciales pero primero yo que tú me digas lo más cerca que te sea posible es que no me sale pero vamos a ver no está muy lejos no pero con el micrófono ay ay qué linda sí señor me llamó me llamó el locutor invencible santanita santanita qué es lo que sigue ahora qué grande fue un cuerpo había una vez un niño que caminaba que caminaba que caminaba desde santo domingo capital de la república dominicana para todo el mundo no 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 ¡Adiós! Toda la información en tiempo real. colorvision.com.do Muchas informaciones, datos, videos, donde quiera que te encuentres, la mejor programación en tus manos. Color Visión, siempre lo mejor. Color Visión, siempre lo mejor. Suscríbete y entérate de la mejor programación y programas en vivo en las redes. Color Visión, siempre lo mejor. ¡Adiós! Con la más variada programación. Sin dejar de lado la verdad y la más profunda investigación. Porque si quieres conocer lo mejor de la televisión, debes sintonizar con Color Visión. ¡Adiós! 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 se convirtió en un hermano, se convirtió en un amigo. Y eso nos lleva a esta idea de que quizás lo que en realidad importa en el momento en el que nos vamos de esta vida, el impacto, la experiencia y las marcas positivas que dejamos en las demás personas. En esta plataforma televisiva, el show del mediodía. Continuamos con el campeón indiscutible de la televisión dominicana. ¡Sábado! ¡Sábado de Corporan! ¡Esa boquita tuya! Así es, hay gente que nosotros no sabemos que tocamos porque ayudamos y simplemente nosotros no sabemos que quedamos impregnados, marcados en su memoria para siempre y somos queridos por ellos por siempre, por algo que quizás nos tomó a nosotros tan poco esfuerzo lograr para ayudar y cambiar una vida. Eso hizo Rafael Corporan de Los Santos con muchísimas personas. Vamos a pasar con Julio Clemente. Este estudio se ha llenado de una muestra de lo que yo acabo de hacer, de gente que fue tocada por Corporan. Julio. Gracias, Dolphi. Gracias. Y agradecer a todos nuestros amigos televidentes que en este momento están en sintonía y a todos los que nos acompañan en este programa especial que tenemos conmemorando el legado de Rafael Corporan de Los Santos. Y una persona que estuvo muy de cerca con él laborando es nuestra compañera Ivonne Ferreira, con quien vamos a conversar, Ivonne. Bueno, la verdad que es hablar de mi experiencia laboral con Rafael Corporan de Los Santos, mi experiencia con el amigo, mi experiencia con la empleada consentida. Así yo me sentí siempre y así me trató. Tendría yo pero mucho tiempo para hablar. Comencé en Galaxia. Cuando iniciaba Galaxia en los años 80, interrumpimos, me fui a la emisora donde laboro ahora y luego nos retomamos en Radio Popular. Una persona que tenía una protección y un reconocimiento al trabajo de las mujeres increíble. Por eso, en ese tiempo, cuando era un mito que a ritmo de Radio, de Noticiario Popular, de Radio Comercial, de Radio Mil, eso que estaba, era, bueno, solo para hombres. En Noticiario Popular estábamos Magali Santana y estuvimos yo, y con ese Santanita a las 5 de la mañana leíamos en Noticiario Popular. Una interrupción. Sí. Me anotan en el apuntador electrónico. ¿Tú te recuerdas de Galaxia FM? Sí. Claro. ¿Qué era la voz sensual de Galaxia? Decía, el cuerpo me decía, tú tienes una payola con los moteles. ¿Cómo era que tú lo hacías? ¿Cómo era que tú lo hacías? ¿Cómo era que tú lo hacías? ¿Cómo lo decías? Dale, dale. Muy suave, muy suave. A ver, a ver, a ver, a ver, Alexis. Ok. Galaxia, tu emisora FM. Espérate, 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 Alexis, Alexis. Era la voz oficial de mujeres, pero los hombres eran, en Galaxia, 10.45, tu FM del circuito corporal. Y era Alexis, así mismo es. Y luego ese desdoblamiento para estar entonces en Noticiario Popular, así, con ese otro estilo, al que le daba oportunidad. Creían las mujeres y muchas mujeres estaban. ¿Noticiario Popular? Sí, señor, así es. Muchas mujeres trabajaban. Entonces, luego, bueno, pues, en los programas, en la programación, micrófono abierto. Y ahí estuve con Nieves Corniel. Me cancelaba cada 15 días, eso sí. Porque, entonces, era, hacía opinión. No solamente en los programas, en micrófono abierto, en la verdad de la mañana. Cuando, en la peña, en la peña de Radio Popular y la peña de la democracia que se hacía aquí, en Color Visión. Incontrolable como siempre he sido. Pero me dicen que él se arrepentía. Él se arrepentía 24 horas después. De una vez, de una vez. Él no podía conmigo porque él sabía que yo iba a decir lo que yo creía, porque eso es lo que he hecho siempre. Entonces, cuando él nada más me decía, saboquita tuya. Saboquita tuya. Yo sabía que no venía cancelación. Entonces, lo otro era el pobre mensajero que ahí me llevaba una carta. Y mi mamá decía, ay, las cosas de corpo y de cojo. Y al otro día ya venía la otra carta diciéndome que me incorporaron. Y yo era feliz porque siempre venía con un aumento de salario. Ese era corpo. En todo esto, bueno, pues confluimos. Y yo no sé si fue la amistad o eso que yo digo que me sentí una empleada consentida. Una persona con sus virtudes, muchos, con sus defectos. En mi escala de valores, en el tiempo que fueron muchos años que trabajé con él, pesó algo que para mí es muy importante. Y ese algo es esa solidaridad humana. Ese calor, esa sensibilidad que siempre, bueno, caracterizó a Rafael Corcoran de los Santos. A mí me hizo eso, volver cada vez que me cancelaba muerta risa y con mucho chiste. Porque tenía mucho peso. Ahí nos reconocimos. Y entonces más que una empleada, fuimos una amiga con la que se llegó a juntar, junto a mi compañera Patricia Arache, que la reconozco aquí también. En esas andadas con Don Corpo, así yo le decía, corpo. Entonces yo creo que eso fue un hombre, historia. Un hombre que emergió efectivamente de la pobreza. Y que paradójicamente, bueno, murió exactamente como inició. Como nació. Mi reconocimiento para Don Corpo eternamente. Un aplauso. Amigail, tú como dirigente comercial de la época, una persona que siempre estuvo ligado a los medios de comunicación. Mira, de Rafael Corcoran de los Santos hay que decir, aquí se va a hablar mucho. Y la parte sentimental se va a imponer por su estilo. Pero hay que decir que Rafael Corcoran de los Santos fue un radiodifusor que trabajó. La mayoría de los radiodifusores de este país se han dedicado y se dedicaron a poner personal a trabajar. Corcoran trabajó toda la vida. Si nosotros fuéramos a llevarnos 30 años atrás la modernidad que se usa en el término hoy de los perfiles, hablamos claramente de que Corcoran fue un emprendedor. Hoy se habla de emprendedurismo, Corcoran fue un emprendedor. Pero si nosotros vamos a otro sistema que se está utilizando en el mercadeo de marca país y que se necesita que las personas lo conozcan por lo menos un 75% de un blanco de público específico. Corcoran lo conocía el 100% de los dominicanos. O sea, Corcoran era una marca país y nosotros sabemos de la solidaridad de Corcoran. Gente que estaba ahí, gente que estaba ahí y que estaba donde quiera que Corcoran iba. Y Corcoran salía con los bolsillos llenos y llegaba con los bolsillos vacíos. Y eso lo puedo testificar. Yo creo que eso lo sabe todo el que estuvo cerca. Y debo decirte que aquí se habla mucho y aquí hay muchas personas de los medios, bueno todos de los medios de comunicación de una u otra manera ligados a Corcoran. Corcoran fue de los hombres que si hoy tenemos democracia para decir lo que nos dé la gana en República Dominicana, Corcoran contribuyó con Radio Popular a eso en este país. Porque Corcoran no solamente fue música, Corcoran no solamente fue el trabajo social, Corcoran arriesgó sus emisoras en momentos que la democracia podía perecer en este país. Y recuerdo que una noche, a las 12 de la noche llamó a un grupo de comunicadores para que nos apareciéramos a Radio Popular porque se iba a anunciar el triunfo de un candidato antes de que la Junta lo propusiera. Y él dijo, si abren aquella emisora que iban a abrir, Popular va a abrir, ten listos ustedes ahí en la cabina. Ahí nosotros estuvimos hasta la una y media de la madrugada, la Junta llegó, pero Corcoran estaba listo para defender con sus medios, no importa lo que le pasara, la democracia en ese momento. Importante dato. Entonces aquí hay líderes políticos, que si hoy son líderes que pueden hablar, es por la proyección que los medios de Corcoran recibieron y el apoyo que recibieron de Rafael Corcoran de los Santos. Gracias, Javier. Gracias. Yo quiero, yo quiero que me acompañen por aquí. Aquí, antes de ir a, hay personas todas importantes. Todo el que está aquí es porque de alguna manera tuvo un vínculo con Corporan. Bueno, muy cercano, porque yo creo que el vínculo con Corporan fue de todo un pueblo, sin lugar a dudas. Esa conexión emocional que logró Corporan a través de toda su historia fue con su pueblo. Ángel Pueyo fue de los primeros que estuvo de cerca en la producción de Corporan, que como conductor imagino que no era fácil. Porque un hombre de la personalidad, porque tenía una personalidad avasallante, avasallante en el aspecto de la fuerza que tenía, que es a lo que me refiero. La fuerza que tenía Corporan no era como para que lo dirigiesen. Entonces me imagino lo difícil para un productor de hacer que Corporan hiciese determinadas cosas para la producción. Y como se salía del guión. Realmente, Iván, llegó un momento en que Corporan era tan ocurrente que hacíamos un doble guión, o sea, un plan B. Si no hace esto, que es lo que está allá, esto y esto, y sale con tal cosa que uno ya imaginaba lo que terminaba haciendo el C. Entonces, ahí era el corre-corre. Y como tú, en un programa en vivo, hacer que lo que se le ocurrió, ese plan C, se viera natural, que todo siguiera. Era tenso, pero era fascinante, porque muchas veces durábamos una semana entera buscándole la fórmula para hacer algo espectacular. Y él, con esa parte C, rompía con todo y salía mejor. ¿Sabes, Iván? Quiero aprovechar este momento tan lindo, y esta teleaudiencia, lo que significa el show del mediodía, que en este momento es el principal programa diario de variedad, de mayor peso. Para dar un mensaje a tantos famosos, creo que algo que pasó con Corporan, porque este programa debe estar lleno de muchos mensajes, de mucha enseñanza. Y es las tantas veces que los políticos, los que quieren ser presidentes, alcaldes, senadores, diputados, toman a los famosos, lo conquistan. Corporan, así como le hacen promesas al pueblo, también así le hacen promesas a los famosos. Y muchas veces, esa promesa a los famosos es de, mira, voy a cambiar el país, si tú votas por mí, si tú dices que yo soy, voy a hacer tal cosa. Y Corporan fue una persona, en muchos momentos, candidatos a la presidencia. En muchos momentos, muchas personas lograron ser presidentes con ese apoyo de Corporan, que de corazón dijo, creo en tal persona. O sea, no lo hacía, de que vamos a negociar, yo voy a apoyarte para que seas presidente, por si me da tal cosa. No, no. Lo Corporan era un asunto que le salía. Y siento que... Déjame interrumpirte. Mira, aquí no interrumpimos nunca, pero... Mira, tú me contabas, y yo lo voy a contar porque va por el mismo contexto. Exacto. Cuando ganó nuestro amigo Hipólito, que Corporan asumió, bueno, y tú también. Y Juan, Ángel Pollo le decía, oye, vamos a buscar la manera de que nos apoyen, que sé yo qué. Y Corporan le salía, pues yo sí, él me va a mandar diez fundas de arroz. Yo decía, ¿cuánto de bichuelas? Oye, oye, lo sano, cuando él podía capitalizar eso y era legítimo, ¿no? Lo está diciendo Iván, o sea, junto a Hipólito, el presidente, necesito que me recibe. Y se aparecía ella, mire, que el día especial de la madre, a ver si nos manda cien sacos de arroz. Eso era muy... Pero una parte importante, que esto solamente, lo de Corporan y lo de los famosos. En el caso de Corporan, yo siento que muchos políticos utilizaron a Corporan. Y muchas veces lo usaron y lo tiraron como se bota un preservativo. O sea, en momentos importantes donde Corporan era el que necesitaba ese apoyo, esos políticos, que no quiero mencionar nombres porque son varios, se echaron a un lado. Y fue para mí una enseñanza muy grande cuando vi a algunos de esos políticos que no les recibían llamada, que no les hacían caso, que se encondían. Cuando en el cementerio, en el cementerio, en la puerta del cielo, vi a muchos de esos políticos que hacían filas para estar frente a las pantallas, para retrasarse junto a él, para salir en los videos. Fue una enseñanza muy grande para la parte de los famosos, que cuidan mucho, no dejarse utilizar, como le pasó a Rafael Corporan de los Santos. Esto lo podemos ver todos reflejados. Todos los que de alguna manera hemos alcanzado algo en el medio y que tenemos también detrás una corte adulatoria. De alguna manera, lo que hemos logrado algo en base a esfuerzo, tenemos que vernos en ese espejo. Fíjate, yo tuve 10 años con un cuerpo. Y tuve al final, que es lo más importante. Como hija, como familia. Y te puedo decir que en esa semana, que Corporan estuvo interno. En el traumatológico Neaurias Lora. Me recuerdo haberte visto a ti, allí, que fuimos a visitarlo. ¿Te acuerdas? Sí. 2011, por ahí, ¿no? Sí, y fuiste muy respetuoso. Dijiste, un día, yo te dije, no puedes grabar. Tú me dijiste, está bien. Y yo te puedo decir que si fueron 5 personas a ver a Corporan, mira, me sobran dedos. O sea, Corporan lo dio todo. Y hay cosas, por ejemplo, que él decía, a mí me gusta comerme un pan con pica pica. ¿Sabes para qué? Para recordarme que soy pobre. Y luego, yo se lo compraba, pero me dio mucha pena ver lo que Ángel Pollo decía. Aquí en Colvisión, todo lleno, llorando Corporan. Pero ahí la esposa, sus hijos, estaban ahí, su sobrina, su familia, Elía, Alecí, que me llamaban todos los días. Y Corporan solo. Solo. O sea, hoy, cuando yo vine aquí, yo dije, este espectáculo, Corporan murió solo, solamente con las personas muy cercanas a él. Y yo pienso que Ángel Pollo dice una gran verdad. O sea, hoy estamos en la fama, pero cuando nos toca irnos a la casa, Corporan sigue. Bien. Yo. Yo nunca tuve cercanía con él. Y dije en el principio que siempre me expresó. Me recuerdo que él me decía, el yaquito, eres el, siempre que me veía me decía eso. Y me, con mucha diferencia me trataba. Pero nunca tuve cercanía con él. Nunca trabajé con él. Y sin embargo, miren, como a uno le inspiró a hacer esto. Sin deberle nada a él de manera individual, pero sí de manera colectiva. Porque soy parte de un pueblo al que él ayudó. Y al que él se entregó. Y esto lo estamos haciendo ni siquiera por su familia, ni siquiera por sus hijos. Lo estamos haciendo por un pueblo. Como yo le decía a cada uno de los que Alexis y Grisel, que son los que motivaron esto, para ser honestos. Y yo escuché un testimonio de esas últimas horas de Corporan de Grisel, que estuvo hasta su último aliento con él. Y de su hijo, que estaba bien pequeño. Y uno, yo tengo una hija de cinco años, que adoro muchísimo. Y me imagino cuando Corporan lo abrazaba a él. Y después ver también que después de ir a Corporan, tampoco ellos tienen el apoyo ni todo lo que deberían tener ante tanto que dio este hombre. Y me perdonan esto. Es que lo estoy pensando con mi hija y me pongo en el lugar. Yo trato de ponerme en el pellejo del otro. Por eso a veces las cosas me afectan. No es que yo sea más sensible que nadie. Y yo lo que quisiera es, con este programa que sirva de ejemplo y de inspiración a mucha gente, miren, no obstante esto, no obstante, como él terminó así, solo, vale la pena ayudar. Vale la pena ser solidario. Ante Dios. Porque lo bueno es que Corporan, según el testimonio que escuché, al final de sus últimos segundos, murió tranquilo. Yo siento que sí. Aún con la depresión y una serie de de cosas, yo creo que murió tranquilo, sin dolor, sin deberle nada a nadie porque lo entregó todo. Yo quiero que vayamos a la pausa y regresamos, ¿cómo no? Perdón, perdón, se ha peculado mucho de Corporan, de que murió. Yo te voy a decir sinceramente, de que murió Corporan. de depresión. Corporan sigue. Por siempre, por siempre. Claro que sí. Continúa el papá de los programas televisivos, la catedral, los demás son parroquias, como lo decía él. Te reto a cambiar de canal, sábado de Corporan. La cosa que uno dice que eso no está bien, ¿qué tal vez hay? Entonces, el equipo de producción primero y después por la iniciativa tuya de darle un giro a la televisión hace 500 programas. El mejor deseo que te puedo plantear aquí es que cumplas los 25 años en el aire que tiene el gordo de la semana. Para adelante todo el tiempo. Siga disfrutando de este programa gracias a de este programa. Hoy y siempre les traemos las últimas noticias. Con el contenido más entretenido y variado de la noche. Con las mañanas más sabrosas de la televisión local. Para que te mantengas informado con el acontecer nacional e internacional. En un mundo lleno de diversión y mucha alegría. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Con la más variada programación. Sin dejar de lado la verdad y la más profunda investigación. Porque si quieres conocer lo mejor de la televisión, debes sintonizar con LORVISION. LORVISION 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 Gracias. 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 La gente como Corporan, que fueron santos, que solamente trabajaron para los demás, son santos. Corporan fue una persona amable, un corazón grande, siempre pesó en grande. Pero nunca dejó de reconocer que era pequeñito porque nació en una humildad increíble. Corporan, te seguimos recordando para la eternidad, o por lo menos yo te recordaré toda la vida. Porque desde el 1971, 46 años después, te sigo recordando. Recuerdo tantas cosas de las que tú me aconsejabas y me decías, que sí las llevaba a cabo. Espero que Dios te tenga junto a donde están mis padres para que le dé un abrazo y un beso de mi parte. Le digas que lo extraño mucho, que los extraño mucho, pero que estoy conforme y tranquilo porque la voluntad de Dios no se puede quebrantar. En cada pueblo, en cada rincón, ahí estaba Sábado de Corporan, el campeón indeterible de la televisión dominicana. Bueno, nosotros continuamos conmemorando la vida y el legado de un gran hombre del pueblo, un hombre que la República Dominicana pues reconoce, que viene de la base de la sociedad y que siempre fue un hombre dado a apoyar a los que más necesitaban. Y aprovecho este momento para dar una información que quizá todo el mundo conoce, que todo el mundo ya maneja en el medio. Y es que el equipo del show del mediodía se hace solidario. El equipo del show del mediodía se une al dolor que embarga a la familia Guerrero por el deceso de Delia la noche de ayer. Nuestra solidaridad para Augusto Guerrero, que es nuestro productor, para Tuto, para Mariel. Y de aquí pues partiremos a la funeraria a acompañarlos a ellos en este momento tan difícil. De verdad para mí es un poco cuesta arriba porque yo que trabajé con ella en algunos eventos y que tengo cierto nivel de cercanía con la familia, pues dar una información como esta ya de manera formal. A veces pues las emociones puede que traicionen a uno, pero lamentablemente es así. El show debe continuar y nosotros estamos aquí para hacer el trabajo lo más profesional posible. Nos unimos todos. Y yo estoy seguro que todo el equipo se une a esta exhortación que estoy haciendo. Y precisamente de aquí partimos. Jacqueline está aquí con nosotros, que va hacia allá también. Y dentro de lo que estamos aquí conmemorando, Jacqueline, tu experiencia dentro como una de las grandes cantantes del país, que estuviste siempre de cerca con don Rafael. Sí, muy... Don Corpo me tenía mucho cariño, mucho respeto. Y para mí, don Rafael Corporán de los Santos fue un hombre grande. Vino de la nada, fue creciendo, 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 escalafón por escalafón. Y fue un hombre para mí triunfador, lo admiraba muchísimo. Él me apoyó siempre, sobre todo en Galaxia, la emisora Galaxia que ponía músicas de balada. Y también en su gran programa, Sábado de Corporal. Fue un innovador para mí, porque los sábados no había nada. Solamente programas de panel, política, noticias. Y llegó Sábado de Corporán. Y de verdad que el Sábado era de Corporán. Y otra cosa, Corporán fue uno... Fue diferente casi a todo el mundo, porque todo lo que le decían, sí. Él tenía algo en los bolsillos, sí. Y siempre quiso ayudar, y ayudó a todos los necesitados. Yo sé que Papá Dios lo tiene en un gran lugar, como dijo Fernando. Y que comenzó de la nada, pero terminó siendo un gran soberano. Parece que estaba esperando ese premio. En breve, don Pedro Araujo, colaborador de Rafael Corporán de los Santos. Bueno, de Rafael Corporán de los Santos, es mucho lo que uno realmente quisiera hablar. Pero, voy a referir las dos cosas que me sucedieron con Corporán. Me invita un día temprano a su oficina, y me dice, ¿te desayunaste? Yo le dije, no, todavía dice. Ah, pues yo te guardé un pan con sardina. Gracias. En otra ocasión, en otra ocasión, también me llama por teléfono, y me dice, Araujo, ¿qué está haciendo? Digo, no, digo, recibí el asunto. Dice, ¿y cómo se ve sábado de Corporán? Digo yo, más bien que el carajo. Me dijo, excelente. Bueno, vamos a continuar aquí. Ventura, vamos a seguir conversando. Ventura, ven donde Ventura, que él tiene algo vinculado con el doctor Cruz Geminiani. Le da a los pobres, le presta a Dios. Corporán debe de tener una gran fortuna en el cielo, porque su fortuna en la tierra, él la compartió y se la dio a los pobres. Yo tengo varias anécdotas que me ha contado el doctor Cruz Geminiani, que estuvo muy cercano a él, al final. Pero la más importante es esta. Cuando Cruz Geminiani aspiraba a defensor del pueblo, ganó una encuesta en la Z-101, con un 98%, y Corporán lo llamó. Y le envió esta carta que vamos a leer. 16 de junio, año 2010. Doctor Antonio Cruz Geminiani, sus manos. Querido hermano y amigo, quizás nunca te he dicho con palabras todo lo que siento por un ser humano como tú, único e irrepetible. Eres fuente de inspiración para todos los que hemos llegado a entender el mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con la salvedad de que tú amas más a tu prójimo que a ti mismo cuando allá se pase lista, no me cabe la menor duda de que tú estarás entre los primeros a llamar. Recuerdo en estos momentos la ocasión en que el doctor Balaguer me convenció para que mi próximo paso en la vida debía ser el incorporarme al tren gubernamental, en mismo caso como síndico. En ese momento me sonreía la fortuna económica, además de embriagarme la popularidad que por mi solidaridad con el pueblo había ganado. Yo repartía cinco mil fundas de comidas semanal, Balaguer me ofrecía la posibilidad de repartir cincuenta mil. Yo ayudaba a soltar quinientos presos, él me ofrecía la posibilidad de soltar miles más y así sucesivamente la posibilidad de ayudar mucho más. Me convenció de que yo poseía un caudal de votos cautivos que debía utilizar. Gras o error, qué pena que mordí el anzuelo, qué pena que me dejé convencer. Ahí comenzó mi declive, ahí dejé de ayudar a todo el que me necesitaba, ahí dejé de ser el verdadero yo. Detente hermano, que no te pase lo que a mí estoy incondicionalmente a tu lado. Recibe el más fuerte de los abrazos y total apoyo de tu hermano, Rafael Corporal de los Santos. Bueno, esa creo que es inédito, no se había hecho pública esa carta en esta dimensión. Sí, eso demuestra la gran solidaridad que tenía Rafael Corporal de los Santos con sus amigos. Yo creo que después de leer esa carta no hay comentario. Así es. Yo quiero que me permitan caminar hasta acá. Aquí estoy con parte de la familia, de gente muy cercana también. Grisel, escuché, porque le pedí a Alexis cuando estábamos coordinando esto, que a mí también me interesaba conocer las últimas horas de Corporal. ¿Qué pasó con Corporal cuando a eso de las 5 de la tarde, 6, terminó el homenaje que se le hizo en el estudio Rafael Corporal de los Santos? ¿Tú te montaste en el vehículo con él? Yo quiero que tú nos cuentes esas últimas horas. Yo quiero que en este programa quede todo como un testimonio para la historia. Pues bien, terminando ya el homenaje, nos fuimos a la casa, el coronel Montilla que está por ahí. Perdón, yo necesito que le pongamos mucha atención a este testimonio, por favor. El coronel Montilla que era el chofer, Ángel Luis y yo. ¿Quién edad tenía Ángel Luis? Iba a cumplir 10 años. Y entonces, cuando el carro sale, que él siempre se parqueaba del lado adentro, pero del otro lado. Me dice Grisel, ya llegó la hora cero. Pero yo me quedo callada porque lo siento que no puede ni hablar. Digo yo, será por el programa. Le dice, digo yo, no, no diga sí. No, ya llegó la hora cero. Bueno, llegamos a la casa. Mi madre le tenía un patimongo preparado, una mesa de domino y todo. Y llegamos y comió un poquito. Le dice ella, pero coma un poquito más. Dice él, no. Ya yo no voy a comer más de eso. Dice, pero se lo guardo. Dice, no, no lo guardes tampoco. Jugó una mano de dominos. Luego fue a la terraza a ver televisión. Ahí comenzamos a hablar. Ese día comenzó a decirme que le gustó mucho ver su homenaje en vida. Su reconocimiento aquí en color visión, que lo recibí en vida muy bien. Pero que el que le quitaba su micrófono le estaba quitando la vida. O sea, que ya él sentía que si no tenía un micrófono ya no podía vivir. Bueno, pasó todo. Hablando de sábado en la noche, ¿no? De sábado en la noche. Domingo temprano me dice, búscame todos los periódicos. Vamos a leer toda la reseña del sábado anterior, lo que había salido del homenaje y todo. Me dice, eso me gusta. Vuelvo y léemelo. Bueno, y pasamos el día. Me dice, llámame al general, fulano de tal, al jefe de la policía, al jefe de la marina, al jefe del ejército. Llámame al presidente, llámame a Feyo. ¿Lo llamaste? ¿Lo tomaron? Sí. ¿Hablaron con él? Conversaron con él. Feyo conversó mucho con él también. Bueno. Después quería hacer reuniones con los empleados, pero ya todo el mundo del homenaje, ya nadie quería aparecer. Porque fue una despedida muy dura. Luego comió muy normal. La única visita que recibió fue Henry Virito y la madre de Henry Virito, la madre de Ángel Puello. Ángel Puello es hermano de Henry Virito, de madre. Sí, sí. Esa fue la única. Henry fue el único que lo visitó. Sí, el domingo. Le llevó un pollo, que con eso comió un pollo rostizado y comió muy bien. Dice, qué bien me siento. Y Henry tuvo una gran oportunidad de conversar con él como 15 minutos. ¿Le vimos invitado? Sí. Él lo aprovechó bien porque él le sacó a corpo la depresión que tenía, lo que él quería decir. ¿Estaba deprimido realmente? Muy deprimido, estaba muy deprimido, de verdad. ¿Nunca lo habías visto así? Muy pocas veces. Muchas veces sí, pero el cuerpo tenía una energía que tú lo podías ver triste en un momento y a las seis tenían su corbata puesta. O sea, no que se quedaba tranquilo, ni que no, no. ¿Para dónde tú vas? No sé, para la calle. Voy a salir. Entonces, pasaron las horas ya en la tardecita del domingo. Sí. Luego, estamos organizando ya el lunes que ya, inclusive me dijo, dame una cita con Ada Guzmán, que quiero ir al médico mañana. Tenía que llamar a Ada a esa hora. Luego... Hay que apoyar esa parte del apoyo de Ada siempre, porque yo lo vi en el traumatológico, que casualmente yo estaba grabando allí, ¿no? Y el doctor Félix Hernández también, que asumió todo. Honor a quien honor merece, ¿no? Sí, así es. Y cada vez, no, Ada lo iba a buscar ella misma. Y digo yo, pero ya tú fuiste para el médico. Digo, no, dice Ada, mándame lo que yo le doy un paseo y él se siente bien. Y saluda a todos los médicos y él es feliz. Bueno, entonces, luego me dice, se no muy bien. Me dice, ponme a Vincho Castillo. A él le gustaba ver mucho a Vincho. Eso es la noche del domingo. Es la noche del domingo. Pero ha pasado el día que no ha salido de la terraza, con el periódico en la mano y haciendo llamadas. Después me dice, ponme a Vincho. Le pongo a Vincho. Ve, cambia de canal. Ve, programa, cambia de canal. Luego, viendo como las 12 y algo. El programa de Vincho era un poquito tarde. Ajá. Y él lo buscaba en el cable también, que todavía era un poquito más tarde. Me dice, digo yo, vamos a acostar ya que es tarde y el niño tiene colegio. ¿Qué hora era? Era como las 12 y 10. De la noche, las 12. Ángel Luis, con 10 años, iba para el colegio al otro día, que era lunes, para poner la gente en contexto. Sí, claro. Y ya él, a las 6, me dijo que le hiciera la cita para ir al médico. Entonces, me dice, regálame 15 minutos. Pues ahí, yo doy otra vuelta y le digo, está bien, 15 minutos. Vuelvo a los 15 minutos, corvo. Ya pasaron los 15 minutos, vamos. Está bien. Apaga la tele. Entra, se peina, se cepilla, muy normal, todo bien. Mira el reloj y se acuesta. Y me dice, pero siéntate ahí, vamos a hablar un chingo. Digo yo, pero ¿qué tú me quieres decir? Que ya es un poco tarde. No, 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 siéntate ahí. Entonces, ahí comienza a decirme que gracias por ese hijo tan bello que yo le di y por la felicidad que vivió. Y la vida era así que él temía dejarlo tan chiquito y que se sentía muy bien, muy tranquilo. Pero, en una ocasión yo le pregunté, ¿tú te sientes mal con alguien, con nadie? Yo estoy bien. Digo, está bien. Le dice, llámame a mi hijo. Despiértalo, dile que se voltee y me bese la mano. Eso yo le digo a Angel Luis. Ven que papi te quiere abrazar y que tú le beses la mano. Que le diga buenas noches. Y cuando Angel Luis lo hace, ya él no le contestó. Lo escuchó, pero no le contestó. De ahí salimos al médico, corriendo. Y como a los 15 minutos, falleció. Le pusieron todo. Y el doctor me dijo, él falleció en sus brazos porque ese suspiro, que usted se asustó, ya él no suspiró más. Como a la 1 y 15. Bueno, tal vez en estas lágrimas que uno deja correr en sus mejillas, también va a quedar un poco las huellas de Rafael Corporán de los Santos. A veces en las lágrimas no solamente se esconde la tristeza, también detrás de ellas está el recuerdo de alguien que de alguna manera uno valoró y quiso. Les digo que cuando escuché este testimonio que Alexis me mandó, yo no pude contenerme porque pensaba mucho en él, en este niño de 10 años en ese momento. Y me imaginaba él sabiendo en las condiciones económicas que está y dejarlo a él, a Grisel. ellos dos estuvieron hasta su último aliento. Hasta su último aliento. Y yo quiero de alguna manera reconocer en ustedes y en toda la familia, no importa los que no estuvieron, los que no estuvieron como debieron estar, creo que ya eso quedó atrás. La idea de este programa era recordarlo, recordarlo, inspirar en su obra a que otros podamos seguirla y que usemos estos medios no solamente para vanagloriarnos, para que nos adulen. Si quieren un ching de eso, bien, no importa, pero que lo usemos con propósitos positivos, que ayudemos al prójimo y que de alguna manera ayudemos a construir un mejor futuro para todos. Quiero decirle a Grisel Ángel Luis, he visto incluso que Frederick el Pachal le ha dado mucho apoyo, que también yo quiero que sienta en nosotros ese apoyo, porque he visto que también que tiene mucho mucho talento y lo veía chiquito, salían en los programas de sábado chiquito, me recuerdo con su carita de fresco, que ustedes sepan que no están solos, porque si los dejamos solos, enviaríamos una muy mala señal a los que vienen. Esto lo hemos hecho con el corazón, yo agradezco tanto que Alexis nos haya llamado y Alexis Grisel, hablamos con Corporancito, con Rafito, con Cristian, hablamos con Elías también, claro que la conocí, María Inés, hija también, quiero que nos presente. mi comadre Olivia, la esposa de General Encarnación, Mirta, su asistente, aquí, Manuel de Olio, Manuel también, que es increíble, y dar las gracias a ti y al grupo de personas que están aquí, los trabajadores con él también, de hoy, en el día de hoy, que trabajaron con él, y muchos amigos muy cercanos, muchas gracias por estar aquí. Yo creo, repito, ni siquiera es algo que nosotros hacemos ante Dios, porque queríamos y queremos hacerlo con gente como él. Esa es Natia Barrera, la doctora de cuerpo, hermana de Alexis Barrera, y a Jaira también, hermana de Alexis, esa era la consejera que lo atacaba mucho con la corbata, los pañuelitos, todo eso, sobrina también. Y también tenemos al amigo aquí, es una lástima, queríamos que todos hablasen realmente. Ya estamos totalmente contra el tiempo, nosotros queremos que se unan al final. Aquí están, aquí está Kaki, está Sergio Hernández, está Jacqueline, está Vicky Ana, ¿dónde está la Vicky? Bueno, y yo quiero, tú sabes que yo no quiero dejar de decir, que ahora que está acá aquí, que yo no lo sabía, también lo que Sergio Vargas hizo por cuerpo en los últimos momentos fundamentalmente y que nunca ha querido que se sepa. No lo vamos a decir, no lo vamos a decir, pero gracias, Sergio, porque Dios sí lo sabe, porque Dios sí lo sabe y yo creo que una de las principales cualidades que puede tener un ser humano es ser agradecido. Es lo que escasea mucho, yo siempre he dicho que estoy lleno de debilidades y yo soy, yo tengo todas las cosas malas que ustedes imaginan, pero soy agradecido, leal y solidario y lo digo todos los días para que alguien me saque en cara cuando no lo he sido. Esas son mis tres estandartes y Sergio lo fue. Entonces, yo quiero y como esta mujer, porque también se habla mucho, somos tan fáciles de hablar, estuvo hasta su último aliento y el abrazo de Ángel Luis que también pudo disfrutar esos últimos segundos también. Que yo tengo entendido que tampoco fueron sufridos, aunque ya él estaba un poco enfermo, ¿no? Eso dijo el doctor, que él se fue muy tranquilo, que no, no, ni dio tormento, ni tampoco se fue sufrido. Ángel Luis, ya en este segundo final, que tú estabas muy chiquito, pero, ¿qué te quedó como recuerdo? Recuerdo mayormente las buenas cosas. Cuando él llegó del programa me decía, vaya loco, quítame los zapatos. Y recuerdo ese último abrazo, como me miró, me suspiró y fui corriendo hacia donde mami y le dije, papi no responde. Y ya después de que pasó el tiempo, me quedé en el carro, mami entró y ella fue a hablar conmigo, me dijo, falleció. Él en pantaloncillos, cuerpo también, yo en bata, todos estábamos así en el médico y él se quedó con frío en el carro. Bueno, pues mira, ¿qué es lo que yo quiero? Como ya sé, yo lo que quiero que terminemos esto con alegría, porque así, eso fue lo que él nos dio toda la vida. Alegría, ¿verdad Santanita? Y todo el mundo. Así que vamos todo el mundo. Corporán vive, Corporán vive. En esta vida hay que llorar sin escuchar a los demás. Hay que querer también odiar y recordar hay que olvidar yo así viví y siempre fui. a mi madre. Corporán sigue. Hacen falta un Freddy Veragoico, hace falta un Guillermo Enrique, Zayda Laguatón. Todas las personas hacen falta en nuestro país, así como hace falta corporán. Pero corporán...